Cuando hay algo de historia, un cuchillo de faquina, quiero cantar en los bravos, y con niños de mollarón, un día cualquiera, el que está, el que está, un día cualquiera, el que está, el que está. Un día, 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 un ¡Un día! 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 Me ha sido, me ha sido Me ha sido, me ha sido Me ha sido, me ha sido Me ha sido, me ha sido